Por el que está fregando el plato con carrera y con dos matches La que limpia las caleras y saca a los niños adelante La estudiante que se planta frente al puto nacional Y levanta el puño mientras grita ya no pasarán Esa abuela con la cabeza abierta por botar Esa esquela de Carlos Palomino ya no está Recordar, ni olvido ni perdón pa' esos perros Contra sus bolas de goma, principios de hierra Yo cenato camaradas, ha llegado la tercera Estoy haciendo las maletas por si me encartelan Y si la libertad de expresión se está convirtiendo en quimera Yo me estoy limpiando la polla con sus banderas Quiero algo pa' meter la olla, un sueldo tino pa' mi casa Un plato de comida en la mesa, paga la luz y el agua Veremos la balanza por quien se decanta Cuando toque preguntar se lo dedicará la infancia Esa posa que no abren pa' no reabrir heridas Pero el 20 de noviembre dos en misa y mano arriba Una grande libre, nací en la calle Y tú vas preso por poner bromas en Twitter Pasa miedo, si vuelves sola a casa pasa miedo Será culpa suya por la falda y va por la charma Chivo a su espalda con más muertes que la ita Pero siempre es culpa de ellas que provocan con la treta Y así estamos, hermano, engañando al ciudadano El fascismo tiene a la corona y al gobierno atado Que no te engañe el que te dice que la justicia es igual pa' todos Es el mismo que por sangre no pisa un juzgado Trapos sucios al balcón apesta demasiado Terrorismo de Estado son desahucios forzados Estás a un lado o del lado de los nuestros Siguiendo la lucha como Durruti o como Nelly Cincuentes en la calle y tú en prisión por lo que has dicho Intentan meterme en miedo pa' que esté más calladito La bandera nacional ya no representa más Que la ignorancia de un país que está podrido Unos lo tienen todo, a otros le falta pa' que coma hasta a su niño Los errores del pasado aquí no se han corregido Aunque hoy pienses que matará Podría tocarte mañana Quitémosle la máscara al fascismo que nunca se fue Y se fuerte, tranquilo que ya vamos Las cuentas del PP ahora las lleva Sergio Ramos Eduardo Inda pidiéndonos colabos Alverri pera en política pa' nos pagar los gramos Miren a dónde estamos, disfruten los votados Aleja el policía que Babarna pega palo Lo tengo claro, ellos están críticos Ojalá se independicen bien pedidos y los políticos Bienvenidos al país de los obreros de derecha Donde la brecha salarial no es suficiente pa' encender la mecha La juventud no lucha, quiere las cosas hechas Para una cansa justa no valen mentes estrechas Solo somos cifras en un presupuesto El mercado está globalizado y los derechos muertos Cortemos por lo sano el capitalismo de estado La comuna de París es el ejemplo pa' los nuestros Libertad, depresión selectiva No depende del que depende, de a quién se lo diga Mentiras que repite hasta que crees que son verdad Y así manejan vuestra forma de pensar Defendiendo a los corruptos con el tú también lo harías Pues yo no loco, no, yo no robaría Donde la brecha salarial no existe, no que ha futuro alguno Y aquí os gusta más construir que tirar muros Con un martillo y una hoz cortando la espiga Con la bandera en el balcón no hace nada con tu vida Están besando el culo del que le hace pasar la fatiga Y yo siguiendo el rastro de las migas de los que no olvidan Se están quedando sin proyectos de futuro Por pensarse que es la obra y va a ganar más que con los estudios Maldita juventud se nos acaba el mundo Si depende de nosotros el rumbo Delincuentes en la calle y tú en prisión por lo que has dicho Intentan meterme en miedo pa' que esté más calladito La bandera nacional ya no representa más Que la ignorancia de un país que está podrido Uno lo tiene en todo, a otro le falta pa' que coma hasta a su niño Los errores del pasado aquí no se han corregido Aunque hoy pienses que matará Podría tocarte mañana Quitémosle la máscara al fascismo que nunca se fue